Hola mi amor, voy a echar las cartas, el presente de hoy, vamos a empezar, veo que el camino va un poquito regular para ti, la carta del Egipto, mira, hoy estará este bien poquito de caída, nos sentirás como un poco más pagada, sentirás como alguien que te está engañando, te está traccionando. El carro, en la carta del Egipto dice, cambia, hay cambio en tu vida, pero tienes que esperar un poco, un tiempo. Va a surgir un nuevo sentimiento a otra persona, pero una persona diferente a ti. Volverás a sentir algo que no te gusta.